¿Estarías dispuesto a viajar de un país a otro solo para apoyar a tu equipo? Pues venimos de Colombia. Pero espera, espera, espera. La historia es mucho más profunda porque Damián, Austin y Natalia son hermanos. Mientras buscaba referentes para mejorar en LOL, ella conoció a Kevin. Lo que yo la pasaba tan bien en un videojuego con una persona que me llevó a amarla tanto. Ahora viviendo en México, sus hermanitos vinieron a verla y de pura corazonada a un día de LLA porque Damián es fan de Estral y Austin de Six Karma. Son 10 manos ahí que se lo están dejando todo y nosotros estamos disfrutando el espectáculo con mucha emoción. Pero para mí es que tú sepas conectar con los jugadores de ese equipo, con cómo juegan, con cómo son. Y con eso estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las gradas.